Ara es la constructora que más denuncias tiene en su contra, por entregar viviendas en malas condiciones y sin servicios básicos para el bienestar de sus habitantes. Además, la desarrolladora de viviendas no ha cumplido con la municipalización de los fraccionamientos Villa Mar y Misión de las Flores. El director de servicios públicos, Adrián Manzanilla Lagos, aseguró que no aceptarán municipalización o entrega de los dos conjuntos habitacionales hasta que Ara cumpla con la construcción de los pozos pluviales. Y si vimos allá unos cuantos, vimos los pozos que eran de muy poca capacidad, entonces eso hace que cuando llueva, obviamente que suba mucho el agua. Entonces ya les detectamos allá unos puntos a la gente esa para que ya vayan ellos preparándose. Para tal efecto hicimos un recorrido con nuestra gente operativa y con la gente de Ara y ya estamos en ese mismo tenor, que la gente tiene que hacer otros pozos más, de tal forma que cuando llueva ya no ocurran esos problemas. Otra de las faltas que ha cometido la constructora Ara es la falta de alumbrado público en los fraccionamientos Villa Mar, en donde la delincuencia aumentó por la falta de luz. Ahí tenemos ahí unas demandas con alumbrado público, fue la gente también de alumbrado público, amigo, a verlo. Entonces ahí sí le estamos pidiendo ya al grupo Ara de que nos eche la mano, más que todo con la gente que ya vive por allá. Hay varias calles de que no están alumbradas, entonces eso hace que haya inseguridad y haya esa demanda ciudadana.